En Rosemont Primary y Rosemont Elementary School, no es raro escuchar que los estudiantes pasan del inglés al español en sus clases desde pre-kínder hasta quinto grado. Y a partir de este otoño, esto continuará en el sexto grado cuando la escuela de Oak Cliff añada a una academia de idiomas a nivel de secundaria. El éxito del programa de doble idioma en dos sentidos en esta y otras 16 primarias y el de un sentido en 143 primarias del Dallas ISD ha llevado al distrito a ofrecer el programa de doble idioma a nivel de secundaria en Rosemont y en Edie Walker Middle School. Los padres están emocionados de que sus hijos podrán continuar aprendiendo en dos idiomas. A través de todo este tiempo, estos cuatro años que han estado aquí, cinco con el kinder, yo como madre he visto el progreso de ellas, de hablar los dos idiomas. Veo como hacen la transición del inglés al español o del español al inglés y la ventaja que he tenido en estos cuatro años es que ellas se han aprendido a comunicar con más gente. A veces se va perdiendo el idioma primario en casa que es el español, pero en este caso ellas lo han mantenido todo este tiempo y pueden comunicarse con sus abuelitos, con toda su familia hablando los dos idiomas. Los estudiantes que están en el programa de doble idioma en dos sentidos toman algunas clases en inglés y otras en español. Aunque el dominio del idioma varía con cada estudiante y mejora conforme se sube de grado, la mayoría de los estudiantes no tienen problema en pasar de un idioma a otro. Mi más favorita es como cuando hablamos en español y en inglés nos deja hacer como, nos deja hacer trabajos en español y en inglés. El desempeño académico de los estudiantes que participan en los programas de doble idioma, como el de Rosemont, está ayudando a contradecir la creencia que el aprender en dos idiomas afecta el nivel académico. En años recientes se han llevado a cabo estudios científicos que muestran que el ser bilingüe mejora las destrezas cognitivas no relacionadas con el idioma y permite a los que utilizan dos idiomas regularmente desarrollar habilidades para resolver problemas. Siendo bilingüe puedo hacer cualquier cosa en mi vida. Los padres como Rita Treviño, cuyos hijos acuden a Rosemont, sienten que el programa de doble idioma puede mejorar la educación de sus hijos en general. Académicamente están muy bien, o sea, los dos están muy bien en los dos idiomas y pues creemos nosotros que en un futuro van a seguir teniendo mucho éxito profesional precisamente porque están aprendiendo los dos idiomas. Gracias por leer eParent, una publicación electrónica mensual bilingüe del Dallas ISD.